Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El profeta denomina pastor a todo aquel que ejerce algún cargo o autoridad en el pueblo. Nuestra fe nos enseña que Dios mismo está al servicio de su pueblo, dándole la posibilidad de vivir compartiendo las riquezas que Él ha puesto a nuestra disposición. Sin embargo, estos pastores egoístas y déspotas solo desean que todo sea para ellos, despreocupándose de los más pobres y de esta manera despreciando al mismo Dios que nos ha creado para vivir fraternalmente. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Iglesia peregrina de Dios. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Amén. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Humildes, penitentes, nos acercamos al altar del Señor. Nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón por todas nuestras faltas. Señor, ten piedad, ten piedad, de nosotros, Señor. Señor, ten piedad, ten piedad, de nosotros, Cristo. Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, de nosotros, Cristo. Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que, amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas, que superan todo deseo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel La palabra del Señor me llegó en estos términos. Profetiza, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Tú darás a esos pastores. Así habla el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar el rebaño? Pero ustedes se alimentan con la leche, se visten con la lana, sacrifican a las ovejas más gordas y no apacientan el rebaño. No han fortalecido a la oveja débil, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la que estaba perdida. Al contrario, las han dominado con rigor y crueldad. Ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las bestias salvajes. Mis ovejas se han dispersado y andan errantes por todas las montañas y por todas las colinas elevadas. Mis ovejas están dispersas por toda la tierra y nadie se ocupa de ellas ni trata de buscarlas. Por eso, pastores, oigan la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor, porque mis ovejas han sido expuestas a la depredación y se han convertido en presa de todas las fieras salvajes. Por falta de pastor, porque mis pastores no cuidan a mis ovejas, porque ellos se apacientan a sí mismos y no a mis ovejas. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor. Aquí estoy yo contra los pastores. Yo buscaré a mis ovejas para quitárselas de sus manos y no les dejaré apacentar mi rebaño. Así los pastores no se apacentarán más a sí mismos. Arrancaré a las ovejas de su boca y nunca más ellas serán su presa, porque así habla el Señor. Aquí estoy yo. Yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos. Unjes con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo, vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a mediodía y a media tarde. Hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo, ¿Cómo? ¿Se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron, nadie nos ha contratado. Entonces les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día el propietario llamó a su mayordomo y le dijo, llama a los obreros y págales el jornal. Comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más. Pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo, estos últimos trabajaron nada más que una hora y tú les das lo mismo que a nosotros. Que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos, amigo, no soy injusto contigo, ¿acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? Dice, ¿por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí entonces es tan interesante y tan importante mirar de la calidad y de la cualidad sería, ¿verdad? O de la cantidad también de lo que nosotros trabajamos en el reino de Dios. Aquí entonces tenemos que mirar a esa cualidad, a esa concentración que nosotros ponemos por hacer bien las cosas al responder a Dios que nos ha llamado. A algunos les llama al comienzo, temprano. A otros les va llamando a mediodía, dice, y a otros ya lo llama al final de la tarde. Pero, sin embargo, todos reciben la misma recompensa. Esto es interesante, ¿verdad? Porque entonces, queridos amigos, no es la cantidad o el tiempo lo que vale aquí para el Señor, sino que cómo nosotros nos dedicamos a trabajar en el reino de Dios. Y aquí entonces entra este sentido de la misericordia, del amor y de la salvación de parte de Dios. Por eso es que el Señor siempre nos dice, ¿verdad? Trabajen verdaderamente, esfuércense, haga bien las cosas. Pe ya poponana pe oñeme eva ecuebe eme. A pe añan de la yayesa cuana yeba. Entonces, por eso ese primero, ¿verdad? Que comenzó tempranito, ciertamente, dice, soportamos todo. Pero, sin embargo, el Señor le paga con la misma moneda. Como a ese último que vino. No, ciertamente que no era su culpa porque dicen, nadie nos ha contratado, estamos aquí. Bueno, vayan ustedes a mi viña. Ay, cuán, eme, eme, dale, penyu, ánimo, fuerza. Este es el amor y la misericordia de Dios que se está manifestando. Nosotros insistimos mucho en este aspecto y algunas veces... Y eso nos puede pasar también a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros podemos mirar, ¿y cómo es que yo, qué tanto estoy haciendo? Y a mí parece que Dios me da lo mismo que a este, que a última hora, ¿verdad? Para Dios no existe eso. Para Dios lo importante es, queridos hermanos, el trabajar siempre como tiene que ser. Y añe, piña, ánimo, 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 ánimo. Porque el Señor se nos ha revelado, el Señor se nos ha regalado. El Señor ya nos ha dado lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para ser felices y para hacer bien las cosas. Por eso no importa cuánto de nuestro tiempo, ¿verdad?, nosotros le estemos entregando, ¿verdad?, en este tiempo al Señor. Sino, ¿cuánto ponemos de nosotros mismos? Aquí está la idea central, leitmotiv, queridos hermanos, en el día de hoy. ¿Cuánto ponemos de nosotros mismos? Porque solamente en la medida en que nosotros nos esforzamos y ponemos lo nuestro, que el Señor mismo nos ha regalado, al final de cuentas, es lo que hace que crezca el reino de Dios. en la medida en que nosotros pongamos lo nuestro en la medida en que nosotros estamos convencidos porque si no nos convencemos queridos hermanos nada cambiará seguiremos con lo mismo e incluso con aquel que solamente mira en la cantidad cuánto estoy haciendo, cuánto estoy haciendo pero no lo estás haciendo con esa cualidad que el Señor te está pidiendo cuánto de entrega, de corazón, de generosidad entonces el reino crece con la actividad de todos con el esfuerzo de todos cada uno tiene que poner lo suyo pero sobre todo con esa posibilidad que nos ha dado a cada uno y con ese amor que nosotros le damos o sea con ese empeño total y absoluto entonces queridos hermanos pidamos hoy que la palabra de Dios pueda cundir el efecto necesario en nuestro corazón, en nuestra vida que nos ayude también a nosotros a ser verdaderamente apóstoles allí donde nos encontramos porque amamos y ella posee aunque sea ese poco tiempo que tenemos y disponemos para trabajar hay muchos que han comenzado y bueno, por gracia de Dios porque el Señor te dio esa posibilidad de trabajar desde el jovencito y ayude por el reino de Dios hay otros que el Señor le fue llamando a media mañana, al otro a la tarde pero en terobetea peñandene no ñandellara lo importante es entonces dale, desde ese momento en que sentiste esa vocación y ese llamado de Dios hacelo con esfuerzo porque podés trabajar también la cantidad necesaria es estar en vagabundo pero al final neginho al final de ella poponayay ¿por qué? y porque estás haciendo más bien mirando y queriendo juzgar a los otros como si fuese que nosotros fuésemos los mejores porque estamos más tiempo allí no, hacelo y le dice luego al final ¿verdad? o no tengo derecho a disponer de mis bienes como a mí me parece, dice el Señor el Señor el que da su gracia es el Señor el que nos llama el Señor el que nos habla nosotros hagamos bien lo que tenemos que hacer que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones a cada intención respondemos Señor danos un corazón libre Señor danos un corazón libre por el Papa los Obispos sacerdotes religiosos religiosas y laicos para que asuman la misión de salir al encuentro del otro y anuncien la novedad del reino de Dios oremos al Señor Señor danos un corazón libre por nuestras autoridades de nuestro país para que trabajen con patriotismo y actúen con justicia con los demás oremos al Señor Señor danos un corazón libre por nuestras familias para que los hijos crezcan en el amor y en el respeto a Dios oremos al Señor Señor danos un corazón libre por todos nosotros para que luchemos por la unidad de nuestra comunidad y que la envidia no reine en medio de nosotros oremos al Señor Señor danos un corazón libre Dios Padre de bondad escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para ser realidad, tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, nuestra ofrenda, en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, podamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Señor, por Él. En su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el Espíritu Santo estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Dios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro Obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, saciaste, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciaste, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia para que, hechos semejantes a él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María. Amén.